Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de DaVinci Resolve. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las carpetas, de cómo sería una correcta organización y qué es eso de las bandejas compartidas y las bandejas inteligentes. Si por ejemplo nos vamos al menú edición y abrimos el panel multimedia, recuerda le damos clic aquí y se nos abre el panel multimedia, veremos que tenemos pues los vídeos, el audio, imágenes, todo el material que tengamos estará en esta cajita de aquí. Entonces por ejemplo algo sencillo sería crearte una bandeja y por ejemplo vemos que esto sería principal que es la raíz del proyecto, aquí tendríamos todo y en esta bandeja 1 hacemos doble clic y podemos cambiar el nombre, pues por ejemplo pondremos que sea vídeos. Si ahora me voy a principal y este clip me lo llevo a vídeos, ahora cuando clic aquí ya lo tengo. Voy a mandar también este y aquí tendríamos pues la línea de tiempo que se nos crea cuando importamos el material y lo pasamos a la línea de tiempo y la carpeta que hemos creado. Otra que suelo crear yo es la de música. Otra se podría crear para efectos de sonido, otra para imágenes y se podría crear también otra que no lo voy a hacer de clips. Imagínate pues estos clips pequeñitos que solemos utilizar en los vídeos, sobre todo para darle un poco más de dinamismo o los vídeos recurso, mientras estás hablando de algo pones un vídeo de fondo, pues también los puedes organizar. Pues vale, ahora lo tenemos en distintas carpetas. Aquí tendríamos la música, los efectos de sonido, imágenes y aquí los vídeos. Esto sería las carpetas normales del proyecto. Si queremos ver las carpetas, por ejemplo, compartidas, le daríamos a ver y en esta opción aparece mostrar bandejas compartidas. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? La aquí ahora creo una estructura de carpetas. Por ejemplo, voy a poner intros. Si yo aquí le pongo la intro del canal o la despedida, como quiera, cada vez que abra un proyecto nuevo, esto lo vamos a tener aquí. ¿Para qué sirve? Muy fácil. Si por ejemplo, como estoy haciendo ahora, estoy haciendo una serie de tutoriales que son unos vídeos similares, pues si siempre utilizo la misma intro, siempre utilizo la misma despedida o tengo cuatro clips que suelo poner, pues no hace falta que vaya importando a cada proyecto el archivo. Entraríamos aquí y lo tendríamos siempre. Es una manera de abrir el proyecto que abras, tener todo lo que utilizas habitualmente a mano. Y por último tendríamos las bandejas inteligentes, lo mismo que con las compartidas. Nos vamos a ver y marcamos bandejas inteligentes. Esto sería como crear filtros para poder buscar ciertos materiales. Imagínate que tienes tropecientos mil archivos en el proyecto y necesitas buscar y filtrar planos recursos que tengan X resolución o X tasa de fotogramas. Esto es muy sencillo. Daríamos botón derecho y crear bandeja inteligente. Y por ejemplo, aquí ya nos aparece los materiales que tenemos en este proyecto. Y digo, voy a buscar todos los clips que tengan más de 60 fotogramas por segundo. Y nos aparece si queremos que cumpla todos los requisitos nuestra búsqueda o cualquiera de ellos. Yo por ejemplo, voy a dejarlo que lo cumpla todo. Imagínate que aquí tengo 40 clips, cada uno con una tasa de fotogramas diferente. Digo, ostras, pues quiero buscar simplemente los que tengan 60 fotogramas por segundo. Despliego la primera parte de la regla. Nos iríamos a información del clip. En el siguiente apartado buscaríamos en este caso frecuencia de imagen. En la tercera parte de la consulta nos indica si queremos decirle que sea igual o que no sea igual a el resultado que le pongamos aquí. Si yo, por ejemplo, le estoy diciendo quiero que me busques de la información del clip que la frecuencia de imagen sea igual que si pongo 60 frames, me aparecen estos clips, que son los clips que tienen una tasa de 60 fotogramas por segundo. Si por ejemplo pongo 50, no me aparece ninguno porque no tengo ninguno con 50. Si además de esto quiero que cumpla otra condición, es decir, que tenga 60 fotogramas y que sea 4K, le daríamos aquí donde pone más y agregamos como una segunda consulta a nuestro filtro. Pues la misma información del clip y en este caso le daríamos a resolución. Resolución que sea igual a, en este caso como los dos clips que tengo son en 4K, pues te pondríamos 3840 x 2160. Y ahora nos aparece que este clip está en una tasa de 60 fotogramas y en 4K. Le daríamos a crear. Aquí le puedes cambiar el nombre, el tipo de nombre a la consulta que quieras. Y entonces si aquí tú te haces listas inteligentes, pues puedes ir seleccionando, pues mira, que este clip cumpla estas condiciones, las otras y tal. En el caso de que quieras modificarlo, doble clic y ahora puedes modificar, cambiar el nombre, eliminar, lo que quieras. Básicamente sería esto. Yo el tema de las bandejas inteligentes no suelo utilizarlo. Más que nada porque al final, como me dedico a hacer prácticamente tutoriales y cosas de estas para YouTube, no me hace mucha falta. Los clips suelen estar en las mismas tasas y al final pues me acaba dando un poco igual, porque tampoco tengo una bandeja llenísima de para editar, porque al final es un clip con el tutorial y después cuatro cositas que le pongo encima. Lo que sí que utilizo más es las bandejas compartidas, porque esto me ha ahorrado muchísimo tiempo. Si quiero utilizar la misma intro en todos los vídeos, pues no tengo que ir importándola en cada proyecto. Igual que la música, al final acabo utilizando la misma, pues me hago una estructura de carpetas compartidas y en cada proyecto lo tendré. Espero que te haya servido y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡HASTA PRONTO!